¿Qué es el ecosistema emprendedor Río Cuarto? Es la representación del conjunto de organizaciones que participan en los procesos de creación y desarrollo de nuevas empresas. Articula acciones entre todos los actores para estimular y potenciar el espíritu emprendedor en Río Cuarto y la región con el objetivo de mejorar el bienestar social a través de la generación de actividad económica sustentable y empleo genuino. Hoy conforman el ecosistema emprendedor Río Cuarto más de 10 organizaciones que decidieron generar un espacio propicio para alentar la creación de nuevas empresas y ofrecerles a los emprendedores mayores probabilidades de éxito. Ecosistema emprendedor Río Cuarto Potenciamos la cultura emprendedora y generamos iniciativas que contribuyen con la creación y consolidación de emprendimientos.